Un sistema más justo no es perseguir a nadie. Esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas. Les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vincentín para que el Estado Nacional se haga cargo. El gobierno de Alberto Forronández comienza una nueva etapa en la destrucción del país con las expropiaciones de empresas. Su primera víctima es la agroexportadora y fábrica de alimentos procesados, Vincentín. Esta empresa se declaró en cesación de pagos y convocatoria de acreedores en diciembre de 2019 aunque está bajo investigación por unos créditos solicitados al Banco de la Nación Argentina y por quiebra fraudulenta. Muchos se están apurando en comparar estas medidas con las tomadas por los regímenes comunistas de Mao y Stalin respectivamente. Las atrocidades cometidas por estas dictaduras como las hambrunas de Rusia en la década del 30 y la de China en la del 40 no se comparan con las torpezas de la administración sudamericana, por suerte. Además, no hace falta irse al otro lado del mundo ni tan atrás en el tiempo para encontrar los antecedentes de estas decisiones desproporcionadas. Basta con echar una ojeada a lo que ocurrió en nuestro país, la Argentina, durante la última dictadura militar. Secuestros, torturas, asesinatos y expropiación de empresas fueron las principales actividades de los represores. Así, lo atestiguan los hermanos Icarino, dueños en 1976 de 7 empresas con unos 400 empleados, que fueron los primeros de la ciudad de La Plata en sufrir el terror y el saqueo de los genocidas. No hay comparación posible entre la herencia del comunismo y la herencia del peronismo. Con ver la realidad internacional actual es suficiente para darse cuenta. Mientras Putin y Xi Jinping están al frente de las potencias industriales y tecnológicas que le disputan la hegemonía a Estados Unidos, Albertito se dedica a expropiar una fábrica de fideos secos. Gracias por ver este video y por compartirlo.